El estado de Puebla ocupa el quinto lugar a nivel nacional en muertes a causa de cáncer de mama, lista que encabeza Chihuahua, seguido de Sonora, informó Pablo Gaspar Hernández, investigador de la Facultad de Medicina de la UPAEP. Dentro del marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, el cual se conmemora mañana, Gaspar Hernández indicó que pierden la vida en México alrededor de 5.800 mujeres al año y se diagnostican más de 20.000 casos en el mismo periodo. Indicó que la mayoría de los casos de cáncer de mama se diagnostican de manera tardía y que la estadística revela que entre 8 y 9% de las mujeres desarrolla a lo largo de su vida cáncer de mama. La frecuencia del cáncer de mama en general en nuestro país se proyecta prácticamente igual en el estado de Puebla. Estamos hablando de que 2 de cada 10 mujeres en algún momento dado de su vida van a desarrollar cáncer. Si nosotros hablamos ya a nivel estadístico estamos hablando que representa más o menos 27 casos por 100.000 habitantes. La otra acción es detectarlo a tiempo. Una cosa muy diferente es evitar que la mujer tenga cáncer. Pero como ahorita ya tenemos muchas mujeres que ya traen el riesgo, ya traen las mutaciones, que van a tener cáncer, bueno, la acción es detectarlo oportunamente. Y esto es mediante la mastografía. Recordó a las mujeres que después de los 25 años deben realizarse exploraciones cada año con un médico capacitado. Además destacó que después de los 45 años se deben realizar anualmente la mastografía. Informó para el consulta Genaro Cepeda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!